Tiro libre para River, Mora y Pisculici. Recuerdo un gol de Mora a Arsenal de Sarandí, empatando un partido que River la tenía complicada. Era más recto aquel tiro libre. Le hizo cuatro goles a Boca, Mora. Sí, pero de tiro libre no, ¿eh? Hay hincha de Boca que dice, ¿por qué no le dio otra cosa? Sí. Mora o Pisculici. Mora por arriba de la barrera, Pisculici. Me imagino que se termina pegándole el ex hombre de Argentinos, tirará centro. No creo que sea el arco, salvo que le dé con rosca. Ahí va Mora, buscó el arco. Pegó, pide en penal. El árbitro amagó, penal cobró. Penal cobró, penal cobró, penal cobró, penal cobró, penal cobró. Se lo marcó en línea, tardó. El árbitro lustó, buscó, complicidad con sus ayudantes y dio penal para River. Pegó en la mano de un hombre de la barrera. El árbitro corroboró con el línea y con el colaborador que está atrás del arco y por eso cobró el penal. Dudó el árbitro, ¿eh? Se apoyó en sus colaboradores. Es legítimo, es legal. Está bien, lo hizo y cobró la falta. Penal para River, señores. Toma posesión de la escenografía Leonardo Pisculici. Bingo del puerto, máquinas, tragamoneta, ruletas, bingos, Edison y Magallanes. Teléfono 489-1-1-1-5. 17 minutos, primer tiempo en el arco del tablero. Leonardo Pisculici parado frente a la pelota. Poca carrera. Agustín Orión que conversa con el árbitro. Va para el arco del tablero, el arquero de Boca. Pisculici, manos en jarro. Valdo lo conversa. Poca carrera, insisto, ha tomado el ex hombre de Argentinos Juniors. Así está. Unos tres o cuatro pasos lo separan de la pelota. El árbitro conversa con Orión. Orión le dice a Lusto que ya sabe todo lo que tiene que hacer. No adelantarse. Pero más allá de eso, si se adelantan, no cobran. Pisculici. Va River para el primer gol del Super. En el arco del tablero, señores. Espectativa clara en el estadio. Sufren los de Boca, gozan los de River. Pisculici fue poco. Gol. Gol de la banda. Gol de River, gol de River, gol de River, gol de River. Leo Pisculici, a los 18 minutos, acarició con pierna izquierda contra el caño derecho de Orión, que fue para el otro lado, para que delire la cabecera del tablero. Gana River, pega primero, Leo Pisculici, mediante la ejecución del código penal. River gana el Super por ahora, con gol de Pisculici. Con categoría, con jerarquía, un especialista. Pisculici eligió un palo, Orión fue al otro. Ventaja para River, que siempre tuvo más presencia en el juego. Y que a partir de estas circunstancias, la irresponsabilidad de Silva, y después esta tontería de la mano, ha encontrado una ventaja grande en el juego. Un gol arriba, y además, un hombre menos Boca. El martes se define la Copa Ciudad de Mar del Plata, juegan River y San Lorenzo. Viene el centro de Viudés, vino para Lario, la aguantó a Lario, soltó a la derecha, sube Casco, la domina Casco, Casco la pone atrás para Nacho Fernández, domina Nacho Fernández. Tocó otra vez para que venga Lario, puso la colita, protegió la pelota, ganó Colasso y la mandó afuera. Hay lateral para River, señores, 49 minutos, 7 segundos finales, rozamos el 50, ganará River y lo ganó nomás. Con el gol de Pisculici de penal, River, 1, Boca, nada, si hay Mar del Plata, si hay Muñeco, la movida de este verano en Mar del Plata fue para River. Desde el EU6, Radio Atlántica de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires y FM 96.1, el Gran Río de la Argentina, Hernán Río y su relato del partido.